¡Hola, cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hyrule Warrior Legend. Nos vamos a la época de Skyward Sword con nuestro amigo Link, pero le voy a cambiar un poquito la ropa, ¿no? ¿Por qué no le ponemos la túnica clásica? Ya que me la dieron con la DLC. Vamos a ponérsela. Y vamos a darle a espadas. A ver, 104. Hola, 104. Vale, 104. La espada de caballero va genial. Si a veces miro aquí, perdonad, pero es que tengo aquí el control de Gravagan. Aparece en una era de maravillosas. Él había escuchado decir de una tierra en las lluvias, pero ahora podía ver a Skyloft con sus propios ojos, aunque no era el primer nuevo llegado. El control de los monstruos, la isla flotante ha enfrentado una destrucción inminente. Aunque fuertemente desnumbrado, Link no hubiera hesitar. Él y sus alias dejaron en la fría para salvar a Skyloft de un desastre. Pues nada, chicos. Link no duda y nosotros tampoco os armamos de valor. Entramos en... Altarea. Estamos en... Celestia. Épocas Kaiga Sword. Una muy buena época. Si no la conocéis, pasaros por la serie de Dino Zeldas. Caiga Sword en mi canal. Venga, venga. Menos, menos pleitos, Volga. Vamos a empezar a mandar hasta que nos digan. Bien, Link. Tranquilo. Ven aquí, colega. Link es muy bueno. Me parece un personaje mochísimo. ¿Sería el caballero de dragón? Está armando las tropas. ¡Eh! Perfecto. Están robando la sopa que queríamos ofrecer a Narisa. Ya conoceréis a Narisa. Es que no vais a ver un gran spoiler de Skyloft. Este personaje aparte de Skyloft. Ya lo veremos posiblemente en nuestra serie. No se puede. No se puede. Nos vamos a la oficia de la diosa. Por cierto, estamos en Kamingaza. Link, os espero a la oficia de la diosa. ¿Quién nos espera? ¿Eh? ¿Quién nos espera a la oficia de la diosa? Vale, va todo correcto. ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? Hola Para descaigar Mi amo Fai Os estaba esperando Fai Adolos Wolf No sois mi amo Pero es constilario como tal Dice bueno Mi cometido es el virus Si queréis tener sitones de ahí me ayudan Vale Claro que no somos tu amo Pero molamos Igual que el Hola El isquimicos ya me amo Que lo cometimos Ahí va Vale Pide que a Fai huyo o que la base aliada caiga Vale Eso No puede pasar Vale Fai no puede huir Y la base aliada no puede caer Ya que tengo mucho cuidado con esas dos cosas Pues no pueden pasar Muy rápidamente Oh bien Tranquilo por favor Tranquilo Nos van a hacer Mandando cosas Ahí está Capitán de Altaria Se ha retirado El campo de batalla Vale Voy a ayudar también A nuestros aliados Están atrapados Al norte de la academia Claro Vamos por ahí Venga ¿Dónde están? Ahora Fai Rang ¿Dónde están? Hombre Si está Grajim Aquí no está amigo Grajim El chupacaras Vamos a abrir el bug No importancia Lo sabéis Vale Fai la está teletransportando Muy bien Empiezo a la casa a protegerla Primero los de la academia ¿No? Vale Tengo que exportar a Fai primero Vale Vale Cuando cada uno dice una cosa Vale Voy Que es la Fai amiga A mí Me cae bien Fai A veces Si es cierto Es pesado Es pesado Bueno Tengo que hacer dos cosillas Y estoy yo solo Vale Te escolto Fai No puedo vencer a los mobiles De hecho Los tengo que vencer Si o si Quiero vencer a los mobiles Pero porque me la pueden guiar El Primero Vale Los mobiles Es que no los veo Vale Si Ya los veo Vamos a tocar la carina Jejeje Y bueno Vamos a este U Y Y Los mobiles ¿Dónde están? Ah mira Aquí está Dios Por cierto Odio muchísimo Lo Ay va Que te he cortado El rollo Perfecto Link Muy bien Vale Están en la base Están aquí en la base Que los he visto entrar Bueno Fai Ya va solita O sea No lo necesita Vamos 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 Aquí está Marela Perfecto Buenísima Buenísima Tranquilo La base La base La base Leada Está impecable Así que Volvamos a ver A Fai Bueno Espérate 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 No No Porque Puede ser Que por aquí Venga El segundo Móvil Porque no Se ha puesto Misión Completada Que no entiendo Por qué Pero no No lo ha puesto Entonces Eso a mí Me quiera un poquito Bueno Venga Ahora sí Vámonos Vámonos Y ya está Yo he hecho Todo lo posible Venga Escoltamos A Fai Seguro que está Atrapada aquí Con monstruos Porque llega aquí Un rato Sí De hecho Está tapada Con monstruos Vale Buah ¿Le daré? Bueno Me he pasado ¿Dónde estás? ¿He tirado? No Vaya Bien Un móvil Perfecto Perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Jesús! ¡Está ascendido! ¡Está ascendido! ¡Está ascendido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Molven! ¡Cómo bien! ¡Amigo Martiluji! ¡Muy buena esa! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Fai ha llegado la sopa! Vale ¡Fai! Ha quedado tu vela ¡Nasir ha aparecido! Vale ¿Dónde estás? ¡Pasa mal! ¡Dios que! ¡Dios que! ¡Hacaba vuestra ayuda para perseguirme! ¡Hacaba contra mi amigo! ¡Exactamente! ¡Nasir ha! ¡Hacaba contra mi amigo! 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 A ver, ehm... Bastión de la academia, bastión de la ciudad... Vale, estos se han abierto. Vale, o sea que tengo que ir a aquellos primero. Voy a ir a aquellos porque creo que está allí el Grahín, eh. Sí, de hecho viene a Grahín directo por nuestra base. Pero que viene, que viene. Venga... ¡Hero elegido! ¡Hero elegido! Si puedo con vosotros y con los queráis. Buena, Fai. ¡Guau! El especial, macho, el especial. Ven aquí, colega. Ven aquí... ¡Venga, vale! ¡Que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Ese no! ¡Dónde está, donde está, Khechín! ¡No, vaya cabrón! ¡Ven aquí! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. venga, vuela venga, venga, vuela muerto, vamos, fight no sé si podré va, 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 va tengo que ir por fight fight, vamos, 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 fight no te me mueras, ahora no vamos fight, ahora no, ahora no, aguanta aguanta fight, que ya estoy en camino que estoy llegando, que estoy llegando fight, aguántame por dios, por favor fight, aguanta, aguanta fight que ya estoy aquí abre los ojos fight, no mides a la luz no mides a la luz y luces mal a fight no las mides, mira a mi yo,-o-yo-yo, va a ser justo, va a ser justo 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 un avance to va a ser truth perfecto ¡yéy, cabrón! tú vas a dejar en paz, rapado no te ha hecho nada, no te ha hecho nada ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, hemos ido a poder realizarlo. Vamos a poderle. Seguimos sus órdenes, señal. ¡Hombre, ven! ¡Vamos! Quizás... Te vas a caer. Y al Ginol. Vale, el Ginol... ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde le deriváis? La verdad es que yo soy más fuerte que los otros. Eh... ¿Quién viene por ahí, chaval? Vale, el Dino. ¿Veis? ¡No, no! ¡No, no! ¡Veis! 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 ¡Así que claro te digo! ¡Bien! ¡Veis! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la Ocarina... Pero si, te voy a dejar el fuerte del sube. Sí, sí. Porque voy a probar el otro. ¿Dónde está el sube? Tienes que venir por aquí. Mira, por aquí viene. Y está ahí la Surtura. No estoy en el frente. Vais a ver la primera que consigo en este Hell War. No, no. Lo que mis recordáis, en la otra serie dice... El chico sigue largo. Eh... Coger a las Surturas. No, las Surturas, perdón. Venga, Dinole. Ah, que Volga viene llamada. Vale, la escúrpula está aquí. Me voy a detener. Ya nos habrán dado un fragmento de ilustración. Venzo a Volga. Si venzo a Volga, creo que terminamos ya. Creo que ya terminamos y ganamos. Fai está allí, así que tengo que ir allí. Y tengo que meter a Volga, claro. Fai se va a enfrentar a él. Pero Fai no... No sé. No os vuelvo por ahora. Igual que es la luna. No os acordáis con Rincle, que se creanais... Pero bueno, no os acordáis. No hay ninguna que está volviendo. No hay ninguna que está volviendo. No hay ninguna que está volviendo. Vale, ya lo hice con Pupis, que ya tengo un sistema de volviendo. Mucho más de... No hay ninguna que está volviendo. No hay ninguna que está volviendo. Me voy a hacer la breve, ve. Ven aquí, Volga. Muchos analfos. Ya, pero primero voy a cargar a Volga. No, no, no. Ahora se va a recuperar, creo. Ahora se recuperaba. Bueno, no se puede. Ahora se recuperaba. No recuerdo. Mira, se pone a Koki. Él con su forma ultimate. Pero venía a Topla por nosotros. Entonces, tengo que ir controlando también por la retina a los analfos. Por los analfos. Ah, vale, vale. Es que no puedo contra Volga. Eso es lo que pasa. Entonces sí que sí que... Perdón, nos queremos que ir. Nos queremos que ir. Vale, tenemos que ir a la fuerza de la Gran Hada. Para vencer a Volga. Eso no es imposible. Vale, antes de que vengan los... Yo también me dirijo a la fuente de nada. Antes de que vengan los estés. Con nuestra base. Es que de hecho tenemos que ir a defenderla. Sí o sí. Mirad toda la vida que me ha quitado Volga. Si hubiera seguido me voy a matar. ¿Qué tenemos que ir a matar? Vale. Es que hasta que no venga... Vale, hay que... Vale, hay que derrotarlos. Y antes me los marcaban en el mapa, tío. Pero ahora no me los marcaban. Vale, uno más. Aparte de eso. Vale. He visto otra leal. Que van para abajo. Mira, tenemos que ir a la fuerza de alfa. Estoy aquí para ver a la Granada. A ver, los cojones. Que no aparece. Bien. Vamos. Venga, todos los agrafos que van a nuestra base. Ya, ¿cómo le voy a hacer a Volga? Venga, podemos con él. Venga, Granada. Amiga, ayúdanos. Buah, este capítulo ha durado mucho. Venga, ayúdanos. Granada, amiga, compañera, aliada. ¿Tú puedes ayudarnos? Tú puedes ayudarnos. Lo sé. Lo sabes. Todos los agrafos. Venga, Gasija. Para robar todas sus fuerzas. Venga, Gasija. Ya ves cuando Volga cae. Pero antes de ir a por Volga. Tenemos que ir a por los agrafos. Vamos a quitar la base. Ya está. Es que están yendo. Ya. ¿Se piensan que no los veo? Se piensan que no los veo. Sí. 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 No me vayáis a quitar mis matitas para que me pasen algo. Mira, ahí van los arealzos. Y siento, es que voy a terminarme poder. Pero ahora debo descansar. ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! Amigos, arealzos, ¿dónde vais? ¡Ay, que os ibais! ¡Dónde vas! ¡Sorpresa! Que está aquí el héroe. Venga, sí, voy a derrotar a Volga, pero primero voy a derrotar a estos que me van a quitar. Ah, sí. ¿Sabes? Venga, otra vez fue un muerto. Y esta aquí Volga también. O sea, están todos, ¿no? Venga, me ha salido hasta perfecta. Entonces voy a matar a Volga aquí. Dejame tomarme la cabrón. Vale. Ven aquí. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Muy bueno. Venga, coge este en manos de quien quiera. Si va a caer ya. Va a caer Volga, va a caer Volga. ¿Dónde está Volga? ¿Dónde está Volga? ¿Dónde está Volga? Venga, amigo. Venga. 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 Venga, Volga. Esto está en muerto ya. No queda nada. Venga. Si vas a caer, amigo. Ya está. Ya hemos terminado. Hemos ganado. Hemos ganado, chicos. Hemos ganado. Ya está viniendo la duración del capítulo. Seguro 30 minutos. Bueno. No va. No va. Hemos derrotado a Volga. No va. No. Las hijas han sido la clave. Porque si no, nos hubiera ganado. Venga, Link está súper cansado. Pero tranquilo, Link. Lo hemos hecho, amigo. Es que aquí él... No ha ganado el resultado. Y debo aumentar el poder de las tinieblas para poder definirlo. En fin. Les regalaré esta victoria. Me lo he puesto una vez donde escribir este dentro. ¡Suscríbete! 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 Y ya podemos jugar con Fai, que eso ya es otra cosa. Hemos conseguido la Espada Divina. Esa es la arma de Fai. Perfecto. Es que creo que ya tenemos Grahinn. No, prefiero utilizar el Grahinn. Creo que aún no podemos jugar con Grahinn, o a lo mejor si en el modo libre... No lo sé. Bueno, pues, cucos... Esto sí, es cagasuar. Vale. Todos podemos aumentar nuestro refecto de ataques según vayamos avanzando en la aventura. Y nada, cucos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, cucos. Un abrazo y hasta el próximo.